Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Dominio 3D. Gracias a todos los que se comunican, a todos los que están del otro lado. Les cuento que hoy tenemos un programa llenísimo de información. Vamos a aprender sobre cómo cortar piezas, sobre soportes, bueno, cantidad de cosas para el día de hoy. Así que, Dominio 3D comienza de esta manera. Bueno, y Dominio 3D está ahora en Trelew, en la provincia del Chubut, con Gabriel Paredes, un entusiasta de la impresión 3D. Que sabe mucho, él es muy humilde, dice, bueno, por ahí yo no sé tanto, qué sé yo, qué sé cuánto, pero hablar con Gabriel es también adquirir un montón de conocimientos. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, Claudio, bien, muy, muy bien. Gracias, gracias por este tiempo que me diste, bueno, por contactarme y bueno, por tener esta oportunidad también de aportar mi granito de arena para todos. Bueno, vos contame, ¿cómo empezaste en el tema de impresión 3D? Bueno, diseñar 3D es una consecuencia de una necesidad que tuve en algún momento, yo tenía una productora audiovisual, acá en la zona, en Chubut, fui uno de los primeros que tuve drones, y bueno, empecé con la productora audiovisual, empecé a hacer filmaciones, empecé con el tema de drones, sacar fotografías, eventos y demás, y me surgió la necesidad que en algún momento tuve que comprar algunos respuestos y algunos accesorios para el drone, y como todo pasaba hace 6 años atrás, muy difícil de conseguir, difícil de conseguir y también muy caro. Y el tiempo además, y el tiempo porque recordemos que en 3D las cosas tardan un poco más que por ahí si estás en Buenos Aires, si es que las conseguí. Sí, el tiempo, el costo de envío, o sea, todo se multiplicaba muchísimo, y tal vez empecé a ver alguna otra opción alternativa de poder hacerme, los soportes que estaba necesitando, porque quería conectar algunas cámaras, me iba a comprar una cámara 360, el drone que tenía, estaba el soporte en, bueno, una página muy conocida en Estados Unidos para comprar, pero estaba muy caro, el tiempo y demás, entonces empecé a generar, o ver alguna alternativa de cómo yo podía tener ese soporte para la cámara. Y un día, buscando, había escuchado algo de impresión 3D en algún momento, y bueno, empecé a investigar, como todo, empecé a googlear, había en ese momento muy poquita información, y doy con impresión 3D, y empecé a ver y dije, no, pero esto es maravilloso, es lo que yo necesito para mi productora. Entonces empecé a buscar, empecé a buscar opciones, era bastante inaccesible el tema de tener una impresora 3D hace 6, 7 años atrás, más o menos, así que empecé a ver que, bueno, había otra opción, que era armarla, entonces dije, bueno, en algún momento tengo que armar una porque yo necesito esto. Y me contacto con una persona que había conocido un par de años atrás, me contacto para hoy, y me comenta que había empezado con impresión 3D acá en la zona. Yo dije, ¿acá en la zona alguien con impresión 3D? Esperá, esto es lo que yo necesito. Así que, bueno, me puse a hablar, me explicó, me comentó, fue uno de los primeros acá en Trelew, y no sé si en Chubut también, y dije, bueno, es lo que necesito. Entonces, bueno, hablamos de costo, valores, en ese momento era bastante caro también, y bueno, dije, bueno, necesito hacerla. Así que, compré la impresora, le comento a mi esposa, mirá, voy a comprar este, me dice, vos estás loco, comprar una impresora solamente para hacerte los soportitos para tu dron o los repuestos. Y bueno, tenemos que buscar la manera de cómo podemos hacer para amortizar la máquina. Y bueno, viste que a veces el dicho dice que es más fácil pedir perdón que permiso, no le dije, fui y la compré, aparezco con la máquina acá en casa, imaginate lo que fue esto, interesantísimo acá, bueno, tuvimos una semana ahí un poco distanciados, bueno, molesta por esto de tener mucha guita arriba de la mesa, solamente para imprimir estos accesorios que necesitaba. Así que bueno, con mi esposa, con Mika, bueno, empecé de a poquito, estaba muy celosa con respecto a esto, no quería saber nada. Y le empezó a gustar a ella, empezó a ver, había una beta, tal vez, y un nicho, tal vez, para empezar a hacer cosas, le empezó a gustar, miró algunos videos en YouTube de lo que se podía hacer. Me dice, ah, pero mirá, le puedo ofrecer unos llaveritos a mi amiga que tiene un baby shower y otro que juntañitos. Y ella misma dijo, yo no voy a tener esta máquina acá solamente para que vos te hagas tus cositas. Empezó a aprender diseño, empezó a hacer un curso online, hoy en día diseña lo que le pidas, de hecho, se de paso, de diseñar 3D, la persona que ella diseña es ella, y le agarró el amor por la impresión 3D, la regla, todo. Hoy en día tenemos seis impresoras 3D trabajando, y ella está al frente de esto, es la que se contacta con los clientes, con esto, con aquello, pasa los presupuestos, diseña, le trae las piezas, los repuestos. Y fue una consecuencia, o sea, fue algo que yo necesitaba en su momento, y le gustó. Así que bueno, arrancamos con este emprendimiento familiar. Otra, ya me lo mencionaste, ¿qué es diseñar 3D? ¿Qué es lo que hacen? Básicamente, nuestro nicho fuerte, hacemos de todo, bueno, obviamente, ¿no? todo tipo de repuestos, piezas y demás, pero el nicho fuerte nuestro, tal vez, es el diseño o el mecanizado de piezas. Tenemos muchos clientes que son, bueno, acá en la zona sur. Petrolera, ¿no? Zona petrolera, un poquito más al norte, Comodoro, más, perdón, más al sur, petrolero, pero esta zona también es muy industriada, por las textiles y demás, y obviamente, mucha de la maquinaria es de afuera, acá no se consiguen muchos repuestos, entonces la impresión 3D empezó a ganar un nicho muy importante respecto a esto, ¿no? Al mecanizado de piezas, engranajes, rocas, acoples, adaptadores, y en ese sentido ganamos mucho terreno, porque también fuimos uno de los primeros, bueno, junto a esta persona que yo contacté en su momento, y básicamente, bueno, estamos trabajando mucho para lo que es la parte favorita, abril, de acá de la zona, y siempre con respecto a ese, ese es como nuestro caballito de batalla, para decir eso, hacemos de todo, obviamente, porque vienen los clientes, te piden, te consultan, presupuestamos y demás, pero el fuerte básicamente es ese. Sí, ¿cuál es el trabajo del que te sentís más orgulloso? Esa cosa que dijiste, qué bien que salió, qué contento quedó el cliente, ¿hay algo que particularmente recuerdes como diciendo, qué desafío y cómo lo resolvimos? Sí, 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 sin duda, sí, siempre hay algo ahí en la memoria que te dio mucho trabajo, te hizo romper la cabeza con un montón de cosas, y después cuando lo sacás, es como una satisfacción, como algo lindo que te pasa por dentro. Yo creo que, primero en principal, ver que vos le das una solución a un cliente, que a veces viene con algo, eso ya, para mí, es una satisfacción enorme, que, tal vez lo ves al tipo desesperado, porque, no sé, tiene que tirar una máquina, porque no consigue repuesto, porque generalmente lo que sucede es, bueno, de público conocimiento, generalmente son todos chinos, entra, pero entra la máquina y no hay repuesto, entonces después es muy, muy difícil poder conseguir, justamente, una pieza, entonces la impresión 3D está ahí justamente para reemplazar esa parte. Primero, ver la satisfacción de un cliente, y vos decís, bueno, tal vez hiciste algo muy pequeñito, pero le salvaste la máquina, o le diste solución, lo que sea, para mí eso ya es un logro enorme. Dar esa solución a un cliente, para mí es ya satisfactorio. Pero, si vos me decís de un trabajo particular, hace un tiempo atrás, nos contactó una metalúrgica, metalúrgica, que tenía una exposición en Puerto San Julián, más al sur, y tenían que hacer una caja reductora de un motor, y lo querían llevar como una muestra, de lo que ellas hacían, del mecanizado de piezas y demás, una metalúrgica muy importante acá en la zona. Y ahí nos vimos un poco ahí acorralados, porque nunca habíamos impreso, él lo quería de 60 por 60 por 40, 50 de alto. Y nosotros, las impresoras son todas de 20 por 20 por 20, dijimos, esto es una locura, o sea, ¿cómo vamos a hacer? Y ahí nos vimos un poco ahí entre las cuerdas, y empezamos a ver, a averiguar cómo podíamos, obviamente, escalarlo de esta manera, después partir justamente las piezas, pero después iba a ser el pegado de las piezas, el post-procesado, esto que yo justamente te comentaba, algo que no lo sé hacer, yo admiro a la gente que lo hace y demás, y dije, hacer post-procesado, el masillar, porque después tenés que unir las partes de una caja reductora, nos vimos ahí un poco acorralados, y bueno, la verdad que pedimos ayuda, a un chico acá de Trelew, que es modelador, que la verdad que es impresionante lo que sabe, lo que conoce, y le pedimos un poco de ayuda, asesoramiento, y él nos dio una mano enorme, con respecto hasta el escalado, en cuanto a partir las piezas, esto ya hace un tiempo atrás, no teníamos tanta experiencia en esto, así que él nos enseñó, nos mostró cómo hacerlo, nos dio una mano enorme, y después lo empezamos a alargar, y estuvimos, un poco también contra tiempo, porque eso también nos llevó, obviamente, un tiempo. Claro, porque al haber una exposición, tenés que llegar a tiempo, y cuando uno se compromete con un trabajo, después no le podés decir, no me salió, nunca lo había hecho antes, y no lo pude resolver, lo tenés que resolver. No, 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 no había opción, o sea, era hacerlo o hacerlo, y el chico, imagínate, llamándome, Gaby, ¿cómo venís? Gaby, ¿cómo venís? Y yo todavía estaba, ¿cómo hacemos esto? Estaba en pleno replanteo, y muy... ¿Para qué me metí con la caja reductora? Sí, sí, bueno, de hecho, se pasó, mirá, este soporte que yo te mostré, este es de un engranaje, mirá, claro, este es el soporte de un engranaje, o sea, mirá lo que es el tamaño del engranaje, esto era un engranaje, imagínate la carcasa, lo que fue, y no, la verdad que estuvimos muy a contratiempo, imprimiendo 24 horas, cada pieza tardaba más o menos 28 horas, llevaba mucho soporte y demás, así que bueno, fue un desafío, y como te digo, realmente a contratiempo, viste lo que pasa, la impresora sabe que vos estás apurado, y se te tapa el pico del teflor, se te corta el filamento, se te traba, empieza, se te apaga, se te reinicia, así que con todos esos bemoles, pudimos lograrlo, pudimos hacerlo, y bueno, obviamente después hacer el pegado completo a la pieza, y para que quede bien, porque si bien era para una exposición, tenía que quedar bien, o sea, no se iba a usar, obviamente, pero se tenía que mostrar el funcionamiento, tenía que quedar bien, tenía que quedar sólido, imagínate, el cliente llevaba esa pieza, ese armatoste, en casi 8 partes, 9 partes que lo hicimos, o 10, y tiene que ser sólido, no puedes llevarlo ahí, no lo podés tocar, y fue un desafío, fue realmente un desafío, pero bueno, fue lindo, fue muy muy lindo, la verdad que, viste el día anterior, cuando decí, wow, lo logramos, y listo. Vamos a poder dormir. Sí, hay algunas fotos, hay algunas fotos por ahí en la página, después si quieren verlo, es una carcasa roja enorme, con los sargentos también, porque a la hora de pegarlo, tuvimos que usar los sargentos, para que quede bien pegado con el seno, el glato, bueno, todo lo que eso implica, pero fue lindo, la verdad que una linda experiencia. Bueno, yo sé que una de tus especialidades, o de las cosas que sabés, es del tema soportes, que es todo un tema dentro de la impresión 3D, así que yo te pido que te quedes en Dominio 3D, y en un ratito, nos des una pequeña clase de soportes, ¿te parece? Sí, claro que sí, todo lo que sepa, y lo voy a compartir, así que ojalá que les pueda servir a ustedes. Cutter Craft, impresoras 3D, producción nacional con calidad de punta mundial, potencia tu desarrollo, buscanos en Google, Cutter Craft. Grilón 3, filamentos para impresión 3D de NTH Grilón, expertos en el rubro plástico desde 1951, desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo. Seguinos en nuestra web y redes sociales. Grilónizate. Bueno, bienvenidos a otro tutorial, después charlamos bien, ahora lo importante es cómo cortar STLs. Para los que están apurados, vamos a arrancar directamente con el programa. Este programa se llama Mesh Mixer, y es de Autodesk, pero es gratuito, y es muy bueno para trabajar con STLs que tengan muchos polígonos. Por ejemplo, si yo quisiera importar este conejo a Fusion 360 o Solidworks, se vuelve prácticamente imposible. Así que metiéndolo acá, podemos trabajarlo bastante bien. Bien, cuando abrimos el programa nos da estas opciones. Importar, abrir, atajos de teclado, importar conejo, importar esfera o importar plano. Estos tres son ejemplos rápidos que trae el programa para importar, digamos, un conejo, una esfera, un plano. Pero lo que nos importa a nosotros es importar un escena. STL nuestro. Así que voy a importar acá, descargas, y voy a importar un escaneo 3D que tengo. Ahí se está. Fíjense que, a diferencia del Fusion o el Solidworks, puede importar archivos con muchos polígonos. Es más, si vamos a View, Show Wireframe, nos muestra todos los polígonos de este archivo. Pero bien, vamos a lo que ustedes quieren ver, que es cómo cortarlo. Para cortar este archivo, yo acá puedo orbitar y verlo. Para cortar este archivo, voy a ir a Edit, Plane Cut. Y acá tengo distintas opciones. Fíjense, yo puedo mover este plano de arriba a abajo, hasta donde quiera. Y en este caso, por ejemplo, mi archivo tiene un hueco en la base, que a la hora de imprimir va a ser complicado, porque no tengo una base plana. Entonces le voy a poner Plane Cut, y le voy a cortar ese hueco. Bajo hasta acá. Por ahí. Aceptar. Y listo. Me quedo un poquito ahí, pero bueno, ya tengo suficiente base para imprimir. Ahora bien, si yo quisiera imprimir esta figura muy grande, porque me amo y quiero un busto tamaño real de mi cara, necesitaría separarlo en varias partes probablemente. Y para eso, vuelvo a usar Plane Cut, pero con la función, en vez de Cut, voy a usar Slice. Que lo que hace es mantener las dos mitades que corte. Entonces ahora, lo voy a girar, para cortarlo justo por la nariz. Acá hay un truco que viene bien, que es, si yo lo giro así, nunca sé bien en qué ángulo lo estoy girando. Pero si me estiro con el mouse hasta acá, que aparecen estos cositos, me lo bloquea y lo puedo girar justo a 90 grados. Bien. Ahora lo voy a desplazar justo hasta la nariz. Pingue. Y le doy. Aceptar. Pareciera que no lo cortó, pero sí lo cortó. El problema es que como están las dos mitades, cuando lo exporte, van a seguir estando las dos mitades. Entonces lo tengo que separar. Y para eso voy a ir de nuevo a Edit, Separate Shells, y me separa en dos shells el diseño. Ahora puedo seleccionar una de ellas, ir a Exportar, guardarlo como el nombre que quiera, y ya lo tengo como STL, lo metes al Cura, al Simplify, al Slicer, a donde quieras, y lo imprimís. Lo mismo con la otra mitad, y ya está. Esto se podría hacer en Tinkercad también, que te admite STL, pero hasta 25 MB nada más. Entonces yo les recomiendo que, aunque sea un poquito más complejo, usen MeshMixer, porque van a tener más libertad en qué archivos pueden meter. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie, compatibles con métrica ETI, estándar internacional de 19 pulgadas, y norma ROS, ProSoft, 011-3220-7134, www.pro-mediosoft.com.ar Bueno, ahora estamos en comunicación con David Muñoz, otro emprendedor que hace muy poquito, en realidad, está en el tema de impresión 3D, pero que encontró también en este hobby, porque él no se dedica exclusivamente a esto, como la mayoría, que lo tenemos como hobby, la posibilidad de emprendimiento a partir del desarrollo de un aparatito que ahora nos va a contar para qué sirve. ¿Cómo estás, David? Hola, ¿qué tal, Claudio? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿A qué te dedicas vos, puntualmente? ¿Cuál es tu trabajo? Mi trabajo, en real, es mecánico automotriz. Tanto también estaba dando cursos de mecánica, pero bueno, con el tema este no puedo seguir. Vos te dedicás a arreglar autos, básicamente. ¿Y por qué empezaste en el tema de impresión 3D? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Hace un tiempo atrás, había hecho hacer unos llaveros del logo del taller, y fueron hechos por impresión 3D. Me gustó. Y bueno, empecé a investigar cómo era el tema, hasta que después, bueno, conseguí una máquina usada, la cual estoy usando, la verdad que es como un falcón. Le doy palo y palo y no pasa nada. Y después de esa, compré otra más también. Y bueno, me metí. Empecé a hacer, como todo, muñequitos, pavadas, cosas así. A ver, pero nadie se compra dos impresoras solo para hacer llaveritos. ¿Tenías alguna otra idea con todo esto? Aparte de hacer eso, digamos, era el tema de, como usted con el tema de la mecánica, y a veces que se hace el trabajo de desarmar algo del interior, y hay parte, empieza, que a veces los autos están rotas. Entonces, mi idea fue también, bueno, me puede servir para hacer esto también, para aunque sea, emprolijar lo que sería la parte del interior del auto, algún plástico roto, una perilla, un clip, se consigue. Y bueno, y así fue. Cada tanto se iba haciendo piezas para algunos pies. ¿Conoces algún repuesto de un auto que quizás es muy caro y con impresión 3D el costo baja notablemente? Ya te digo, de una perilla, de un cambio de, digamos, de calefacción, digamos, una perilla de cambio de calefacción. ¿Cuánto vale? Hoy si vas a comprar una, no sé, en un auto estándar, ponele, un promedio. El que la tiene, porque realmente te la venden toda completa, pero el que la tiene no va a bajar de los 800, 900 pesos. Ajá. Esa como una barata, digamos. Claro, una barata. Después, tener un frente de un auto, bueno, sí, un frente, estamos hablando de donde iría el estéreo, la calefacción y eso, y calcularle que debe andar hoy por hoy, el más barato, 8.000, 9.000 pesos. Claro. ¿Y eso se puede hacer de impresión 3D? Sí, sí, sí. O sea, con eso, no es que soy un diseñador. Claro. Hago una barata y después lo termino por lijar con otras cosas, ¿no? Con medio de pintura, con masilla y eso, ¿no? Pero por lo menos, al tener semejante agujero adentro del auto, poner algo que vaya como la gente y no conseguirlo, es más para los coches importados. Claro, claro, entiendo. Bueno, contame de este aparatito, ¿para qué sirve? ¿Cómo se te ocurrió diseñarlo? ¿Qué es? ¿Para qué es? Bueno, en realidad se dice, no sé, pie, ¿no? Pie para la máquina de coser. Hace un par de noches atrás estaba padeando, digamos así, aprovechando que los chicos estaban durmiendo, mi señora estaba con la máquina de coser y me mostraba cosas que, bueno, cosas costuras, ¿no? Y me decía, esto es lo que me cuesta doblar acá, este ruedo. Y bueno, empecé a verla como renegaba, entré a buscar a ver cómo se llama esa pieza, está la pieza, la podés comprar, pero, por ejemplo, valía algo de entre 450 y 850, más el envío, se me iba a ver el colegio, ya que ven, bueno, empecé a bajar, a buscar y a empezar a modificar y a diseñarlo, ¿no? Hasta que, entre intentos, salió lo que salió, le dije que pruebe y bueno. Y cuéntame, ¿para qué sirve la pieza? Esto es para colocar, se llama cinta bies, algo así, pero, bueno, ella lo usaba para un elástico que es para la ropa interior, se llama elástico partido, se pasaba, no sé si iba a salir, pero se pasaba por este orificio, sale y pasa por acá abajo ya doblado prácticamente, que es únicamente tiene que hacer, conecta la tela y ya hace todo lo que sería el contorno. Claro, o sea que te ayuda a coser algunas partes difíciles cuando usas la máquina de coser, esto te ayuda, es como un accesorio que te ayuda a que cierto tipo de elástico lo puedas coser bien. Lo pasé, digamos, un doblez parejo, ¿no? Por lo que digo. Porque soy mecánico, el tema de la máquina no entiendo, pero por lo que vi, ayuda, agilizan bastante, si ponerle una prenda vos tenías, tardaba, supone, media hora, con esto tardan casi 15 minutos. Claro. Bien, o sea que es un lugar donde los dedos no entran y no pueden sostener el elástico, digamos. por lo que vi es algo incómodo, mi mano, que son de mecánico, no entraría ni en pedo de adentro, ni la idea de romper la máquina. Claro. Y a partir de este diseño, ¿qué pasó? Esto que lo publicaste, lo compartiste, ¿cómo fue la reacción de la comunidad de impresión 3D? Hice la piecita, como no sé si habrá visto en la publicación, que hice una pieza, una pavadita, porque así lo llamé, una pavadita. Subí por subir, porque no subo esto, prácticamente no subiría. Es más, lo tiré para agarrarme el cachetazo, porque por ahí algunos iban a hacerme algo que era, una porquería, algo así, pero bueno, tiré por tirar. Y de ahí se hizo un revuelo. Creo que un grot fue un poroto. Ajá. Sí, porque después, bueno, hubo comentarios que querían de diseño, yo sinceramente no diseño ni nada. Claro. ¿Y cómo lo hiciste? Si no diseñás, ¿cómo lo hiciste? En Tinkercad. En Tinkercad, o sea, en la página de Adobe, que es para diseños bastante sencillos en general, pero con eso te arreglaste. Claro, yo no sé usar sinceramente no sé diseño. Pero empecé a jugar como los chicos, cortar y pegar, y bueno, salió lo que salió. Bien. ¿Y lo estás vendiendo ahora también? Digo, ¿lo estás publicando? Sí, como tanto me pidieron el archivo y esa noche yo dije, primero decía que no, y después digo, bueno, si lo quieren. Y le tiré un precio, lo aceptaron y salió. Después lo puse en otro grupo, lo mismo fue interesante, al momento, empezó en que quiero, que quiero, después de otros países, no sabía, yo estaba puesto en un grupo de otros países que no tenía nada que ver. Claro, no estás vendiendo, digamos, esto no es que estás vendiéndoles la piecita, en este caso, sino el diseño. el archivo, el archivo, el STL. Estas piecitas, sí, por ahí, un conocido, un vecino, alguien que está cerca de la zona, viene y lo viene a buscar, pero no tengo problema, pero sí, por ejemplo, he vendido, tuve que hacerme una cuenta Paypal, algo así, le dicen, que yo no entiendo, bueno, intentar hacer eso, una cuenta en Kool, para poder venderlo lo que me pedían de Venezuela y la Colombia y México. Claro, ¿y cuántos diseños vendiste al momento? ¿Cuántos diseños vendiste al momento? La gran mayoría fueron todos hechos por email y no sé, la verdad que no sé, sé que había algunos que se vendieron, cuatro, cinco seguro que se fueron, digamos, por una página y después los otros todos por email y he vendido bastante, sí. ¿Cuántos vendiste más o menos? ¿Tenés una idea? Al día de hoy y unos 35 diseños, sí. 35 diseños, ¿y a cuánto lo estás vendiendo? A razón de casi 500 pesos. 500 pesos cada uno, el STL, digamos. Después, ahora hace poquito lo bajé porque ya después digo, no, es una cosa común, lo estoy matando porque yo sinceramente no sé, yo me agarré de un diseño que mandé hace hace poquito y que era algo básico, me agarré de ese, entonces dije, no, lo estoy matando. Bueno, pero no, pero está muy bien, no me parece que lo estés matando por 500 pesos, o menos de, no sé, 8 dólares, digo, no me parece porque toda esa gente lo va a vender después, digo, va a comercializar seguramente los productos en muchos casos. si bien que sí, obviamente, que hoy por hoy está con el tema de lo que es el barbico, la gente que le vendí le vino al pelo, digamos, y el que lo va a imprimir también, pero bueno, estamos todos en la misma, así que no tengo que ser, digamos, egoísta. Bien, bueno David, felicitaciones por este nuevo emprendimiento que medio te cayó sin querer casi, pero que demuestra también para qué sirve la impresión 3D y también para qué sirve Tinkercat, ¿no? Que ayuda, siendo una herramienta bastante simple, a hacer este tipo de diseños. La verdad que sí, además, anoche estuve hablando con una chica que me pidió para hacer un maniquí pequeño, digamos, para muñecas. Sí, sí. Bueno, si me sale, me sale, te lo hago, yo te aviso. Claro, bien. Bueno, felicitaciones, David Muñoz, mecánico, que bueno, le encuentro una vuelta a la impresión 3D y en este caso que le va a servir a muchísima gente. Gracias David, un abrazo grande. Gracias a vos. Hasta luego. Helbot Magna 1 y Helbot Magna Dual fueron las impresoras más vendidas de Argentina en 2019. Cuentan con recuperación frente a cortes de luz, sensor de cortes de filamento, plataforma de vidrio y drivers intercambiables para actualizaciones. Ingresá a helbot.xyz y encontrá a tu vendedor más cercano. Bueno, y aquí estamos nuevamente con Gabriel Paredes, que está en Trelew, en Chubut, que nos va a dar una pequeña clase de soportes. Un tema que es siempre un tema que el que se mete en inversión 3D es uno de los grandes temas, ¿no? ¿Cuándo va soporte? ¿Qué tipo de soporte? ¿Cómo despegar el soporte? Bueno, un poquito de todo eso nos va a hablar Gabriel en este pequeño curso Soportes aquí en Dominio 3D. La verdad que estos tips que quiero compartir no significa que sea el todo de los soportes, no es que es el gran secreto de los soportes, son tal vez los parámetros o las recomendaciones que a mí principalmente me ayudaron a mejorar los soportes. Seguramente hay un montón de otras configuraciones que se pueden utilizar que tal vez yo no las utilizo, pero bueno, comparto algunos de los tips y de la experiencia en estos años de la impresión que me han ayudado a mí. Cabe también destacar algo importante, Claudio, es que cada máquina es muy particular. Esto es así, o sea, no hay mucha vuelta que darle. Entonces, tal vez es el parámetro que yo utilizo, le puede servir a otro pero a otro no, tiene que cambiar algunas otras cosas y eso básicamente es también el kit de la cuestión y tiene mucho que ver. Cada máquina tiene su particularidad, entonces, rasgos generales es algo que voy a compartir y bueno, espero que les pueda servir y también, bueno, yo también nutrirme después de toda la gente que también quiera compartir algunos tips me va a ayudar pero muchísimo. En primera instancia el slicer que yo utilizo es el Simplify. No he tenido mucha experiencia con otros slicers por lo que realmente es con el que, bueno, obviamente más cómodo me siento, con el que más conozco y con el que casi siempre he hecho todas las impresiones. Así que espero en principio que va a servir a muchos. Vamos a agarrar una pieza, ¿sí? Y primero la voy a escalar para que la podamos ver un poquito mejor. ¿Sí? Es, bueno, una pieza que obviamente necesita soportes, entonces nos va a venir bárbaro para poder dar el ejemplo que queremos. En principio, bueno, vamos al perfil, es la del Simplify, es la quinta pestaña, la Z que está acá, y básicamente se dividen en cuatro partes, lo que es la sección de soportes. en primera instancia, la primera parte, la primera sección que está acá, es, bueno, la generación justamente del material de soporte, la parte de abajo es la separación, ¿sí? de la pieza respecto a los soportes, después tenemos esta parte que está atrás, que está acá, es la tercera, que es la colocación automática de los soportes, y por último esta sección que es el ángulo que nosotros vamos a utilizar para los soportes. Primeramente, para poder habilitar los soportes, lo podemos hacer de dos maneras, primero, o clickeando el box de acá, o de acá arriba, ¿sí? Que ese siempre lo vamos a ver en cualquiera de las pestañas que nosotros estemos, clickeamos el box y ya automáticamente va a generar soporte. En primera instancia, el primer casillero que nosotros tenemos, que es este que está acá, Support Extruder, es cuando nosotros tenemos más de un extrusor, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener un extrusor primario que es el material donde nosotros vamos a hacer la pieza, PELG, PLA, ABS, o cualquiera que fuera, y si nosotros tuviéramos un segundo soporte, un segundo extrusor, podríamos utilizarlo justamente para hacer el soporte. Entonces, ya tendríamos dos materiales trabajando al mismo tiempo sobre una pieza. Por ejemplo, uno de los materiales más, o filamentos más conocidos que utilizamos para generar los soportes es el HIPS, ya que ese filamento justamente, bueno, es soluble, entonces podemos generar en una pieza solamente los soportes con ese material. Entonces, es una muy, muy buena opción. Arrancando de que una vez que nosotros podamos seleccionar, si nosotros tuviéramos un solo extrusor, que generalmente es lo que la mayoría tenemos, en mi caso también, lo que hacemos es, bueno, no vamos a tener la opción de generar un segundo, así que lo que hacemos, bueno, directamente va a estar como primario, y si vamos a hacer una pieza en pelea, obviamente va a ser todo en pelea, tanto la pieza como el soporte. Entonces, en primera instancia lo que tenemos acá, este que está acá, es justamente, es el porcentaje de relleno de soporte, y eso es lo que nos da a nosotros cuán denso quiere que sea el soporte, lo que nosotros escojamos, y se mide, bueno, obviamente en porcentaje, de 10, 20, 30, 40, o 50, esa es la densidad del soporte. Generalmente, nosotros vamos a igual a hacer unas pruebitas, pero generalmente lo que hago es entre 10 y 30 es un muy buen porcentaje. De todas maneras, esto es parámetro general, entonces, cada pieza, particularmente, justamente, tiene su configuración. ¿Hay un parámetro general? Sí, hay uno general, después vos lo vas ajustando y funciona la pieza que vos tengas. Después, el segundo, la segunda línea que está acá, es la distancia de infracción adicional. Entonces, ¿qué nos dice justamente esto, o cuál es esta opción? Aumentamos la cantidad de soporte sobre la pieza, ¿sí? Y vamos a hacer una pruebita para que vayamos más o menos viendo. Nosotros dijimos que elegimos un 10%, por ejemplo, como pieza, cuando lo desliceamos, ¿ves? Vemos ahí, esto sería aproximadamente un 10% de soporte, ¿sí? si nosotros entramos también a soporte y por ejemplo le damos un 50% a grosso modo, lo que vamos a ver obviamente que ese enrejillado que se hace se va a hacer mucho más denso. Esto va a impactar directamente también en el tiempo de impresión, porque vamos a estar utilizando mucho más material, pero eso se puede compensar y ahora más adelante te lo voy a mostrar cómo nosotros podemos compensar justamente esto. Tal vez esa densidad la podemos utilizar en alguna pieza que sea muy pequeña, ya que si nosotros ponemos un porcentaje menor va a ser muy grande, entonces la pieza es muy probable que te salga mal o marcada que generalmente es lo que sucede. Volvemos. Lo que decíamos en cuanto al extra inflection distance se mide justamente en milímetros, y esto es lo que nosotros decíamos un poquito. ¿Qué significa? Esto es lo que va a sobresalir el soporte de la pieza. A veces vemos que usamos un tipo de soporte pero en los costados, que ahora lo vamos a dar como un ejemplo, muchas veces sale muy mal. Si yo le pongo por ejemplo 5 milímetros, en esta opción lo que va a hacer es que se va a separar o va a hacer de más en el fin de la pieza unos 5 milímetros. Entonces de esta manera nosotros también podemos ayudar a que la pieza quede bien apoyada o la parte de la pieza para que haga muy buen soporte y que los bordes no queden bueno, justamente mal. Eso es a grosso modo. Generalmente yo utilizo entre 1 y 2 milímetros, no más que eso. eso también es una muy buena opción que uno puede tener en cuenta. La tercera línea que es la de Extra Inflation Distance es la cantidad de milímetros que yo le voy a dar de más o de menos para que haga hacia afuera o hacia adentro el soporte respecto a la pieza. Por ejemplo, lo vamos a hacer a grosso modo, vamos a colocar que sobre salga unos 5 milímetros y lo que hacemos es que a la hora de ver el soporte se separa el soporte de la pieza unos 5 milímetros. Esa función es muy buena a la hora de nosotros poder mejorar la calidad de la pieza generalmente los bornes. A veces se comete el error de que lo hacen sin dejar una cantidad de milímetros adecuada, entonces a veces sucede justamente que los bordes salen con muchos detalles. Por ejemplo, ahí yo lo puse a cero y lo que hace es, ven, lo dejan justo al borde. Esto, si yo aumento la cantidad de milímetros, obviamente que siempre va a estar impactando en el tiempo y en la cantidad de filamento que yo voy a estar utilizando. Generalmente yo dejo entre uno y un milímetro y medio más o menos. La otra función también muy buena es, y tal vez que muchas veces algunos no conocen y vemos cuando queda el soporte muy pegado a la pieza, por ejemplo, yo te voy a mostrar acá un ejemplo, esta tiene cero distancia de capa entre la pieza y el soporte, y si vos lo ves ahí, está soldada, de hecho se pasó y yo quiero sacar el soporte, no puedo, porque no hay ningún tipo de distancia, y luego pasa ahí, es una pieza, bueno, obviamente que quedó mal, ahí también, no sé si se llega a ver, entonces, el soporte queda soldado y muchas veces nos explicamos o nos preguntamos por qué, ¿no? ¿Por qué es que queda soldado? Algo con lo cual podemos nosotros resolver justamente este problema es cuando nosotros generamos esta cantidad de capas que se van a hacer al empezar el soporte y al terminar cuando ya vuelva otra vez a imprimir la pieza. Por ejemplo, le vamos a hacer unas seis capas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Vamos a ver esto. Vamos a ver que antes de que comience a imprimir la pieza vamos a ver estos tipos de capas que son un poquito más densas, obviamente, que el porcentaje que nosotros le colocamos de relleno y ahí vamos a ver las cinco capas, una, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros a ganar tiempo de impresión. la parte de abajo, esta que nosotros vemos acá con gris claro, la podemos hacer con menos porcentaje, va a ser obviamente más grande el soporte, pero a la hora de empezar ya a imprimir la pieza, le aumentamos la cantidad de capas y también la densidad, porque también eso es algo que nosotros podemos también corregir, que es justamente la otra línea. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros mejorar mucho la calidad de la pieza, ¿no? Entonces vamos a ver que por debajo de esta pieza va a quedar muy, muy bien. El porcentaje también se lo damos acá, ¿sí? Donde dice Dense Infill Porcentaje. Y este, lo que hacemos es, le podemos dar más porcentaje, por ejemplo, un 50%, y obviamente, bueno, lo va a hacer mucho más cerrado, ¿no? De lo que estaba. Si nosotros ponemos imprimir, este tiene más o menos, dijimos que era un 10%, y lo que vamos a ver, en principio, es esto. A la hora, justo antes que empiece a imprimir, ¿ven? Ahí se ve, justamente, que lo va a hacer mucho más pequeño, ¿sí? Esto igual lo podemos, como decía, lo podemos regular, lo podemos hacer al 100%, pero va a pasar exactamente lo mismo, el soporte va a quedar soldado a la pieza, que es justamente lo que no queremos. Como recomendación, entre 4 y 5 capas es más que suficiente. Ahí yo lo puse a grosso modo, ¿sí? Y bueno, 3 capas y un 40%, un 10% está más que bien. Y la parte de abajo, donde dice Print Support Every es justamente imprimir soportes para X cantidad de capas, ¿sí? Generalmente yo lo coloco entre 1 y 2 más o menos. Hasta ahí es la primer parte. La segunda parte dijimos que era la separación de la pieza, ¿sí? Y esto también muchas veces tiene que ver. Por ejemplo, la primera línea, ¿sí? Nos dice cuántos milímetros va a estar separado de la forma vertical, ¿sí? Horizontal entre la pieza y el soporte. Si nosotros, por ejemplo, le damos por ejemplo, a grosso modo 5 milímetros, ahí, vamos a ver justamente lo siguiente. Vamos a ver que va a dejar la pieza separada. ¿sí? El soporte de la pieza va a estar separada 5 milímetros. Eso va a ayudar mucho también a la hora de despegar la pieza y justamente lo que no queremos es que quede marcada. Entonces, 1 o 2 milímetros, pero también siempre recuerden que cada pieza tiene su particularidad, si le deseamos va a ser mucho menos y así sucesivamente. ¿sí? Eso también va a ayudar mucho. A veces se comete el error que el soporte queda muy pegado y después es muy, muy difícil a la hora de poder despegar. Y después, las otras dos opciones que son esta y esta son justamente la separación superior e inferior que va a tener la cantidad de soporte que nosotros le hagamos. por ejemplo, vamos a decir que en la parte superior le vamos a dejar unas 10 capas, ¿sí? A grosso modo para que se pueda ver. Obviamente que cuando empiece a imprimir esta parte, ¿no? Acá obviamente no va a tener soporte y la pieza va a salir mal, ¿sí? Lo mismo pasa acá, esta parte si lo ves en amarillo lo va a imprimir en el aire, ¿sí? Pero podemos dejar entre una y dos capas, generalmente es la que yo utilizo, podemos dejar una y una, y lo que va a hacer es casi, casi imperceptible justamente la distancia. Igual, de todas maneras, eso también lo podemos regular con la altura de capas, ya sea 0.1, 0.2, 0.3 o 0.4, depende del núcle que cada uno tenga, también hay que considerarlo a eso, ¿sí? Porque si tenemos, estamos imprimiendo, por ejemplo, con un 0.8, vamos a tener mucha distancia, entonces la podemos justamente ajustar con esta opción que nosotros tenemos en los soportes. Como tercera parte dijimos que es la de acá arriba, es la colocación automática, ¿sí? Y acá, y vamos a ver también, bueno, justamente, el grosor de cada soporte, lo vamos a ver, y también el ángulo, que eso también es importantísimo. Siempre está, por así decirlo, el mito de lleva soporte, no lleva soporte, ¿cuándo tengo que colocarlos, cuándo no tengo que colocarlos? Los que a veces utilizamos soportes para diferentes tipos de piezas, salen algunos y comentan, y dicen, no, pero acá no debería llevar, y demás. Ante la duda, para que la pieza no salga mala, más, si es una pieza grande, y corremos el riesgo de perderla, si la hacemos mal, coloquemos soporte, siempre y cuando estemos familiarizados con las funciones y demás, utilicemos el soporte, yo prefiero en lo particular utilizar un poco más de plástico y que demore un poco más la impresión, pero no desperdiciar toda la impresión más si son impresiones largas, ¿no? Me ha tocado hacer impresiones esta vez de 28 horas más o menos de algunas piezas, y la verdad que prefiero gastar un poco más de filamento y tiempo, pero que finalmente salga una pieza bastante aceptable. ¿Por qué? Porque honestamente el post-procesado, yo no soy muy amigo del post-procesado, entonces yo creo en lo personal que lleva muchísimo tiempo y creo que si nosotros podemos lograr una buena configuración, ese post-procesado o ese trabajo extra después a la pieza, obviamente hay que acortar los tiempos cuando haces una pieza muy buena definitivamente y una sola vez. Entonces, acá lo que, la opción, volviendo a lo que decíamos, es que tenemos un soporte del tipo normal y un soporte que va a tocar o no va a tocar, va a partir desde la cama o si hay justamente un pie, por ejemplo, de un muñeco y justo arriba del pie tenemos parte de la cintura de un brazo, va a ver si lo podemos, si vamos a hacer el soporte pisando el pie o no o directamente que le apoye desde la cama hacia arriba. ¿Sí? Y esta opción la vamos a ver acá generalmente en la última opción de la barra derecha vamos a ver por ejemplo cuánto nosotros queremos o cuán denso nosotros queremos justamente que sea o la resolución que sea el soporte. Obviamente que si le ponemos de un milímetro va a ser muchísimo muchísimo soporte. Esto lo podemos regular dependiendo siempre la pieza, si son piezas pequeñas tal vez que tengan muchos recovecos o un personaje o lo que sea y la pieza es pequeña tal vez nos convenga bajar este porcentaje si nosotros por ejemplo ponemos un 10 obviamente vamos a ver la diferencia que hay. y como les digo obviamente todo va a depender del tipo de pieza. Esto muchas veces Claudio tiene que ver con prueba y error es ir probando ir probando con diferentes tipos de piezas y como te digo ¿hay un parámetro general? Sí, hay un parámetro general pero cada pieza es muy particular y después en la opción de estos 45 que nosotros vemos acá es una limitación que nosotros le ponemos al programa para que me diga que a partir de una pieza que tenga por ejemplo más de 45 grados por ejemplo vamos a elegir otra ¿sí? esta o puede ser vamos con la primera la vamos a escalar un poquito para verla un poco mejor a partir de cuando yo quiero que me genere soporte ¿sí? entonces nosotros le damos el ángulo de inclinación acá si nosotros por ejemplo le decimos que a partir de los 60 grados me genere soporte vamos a ver que los soportes se van corriendo obviamente cuando los grados se van se van notando más ¿no? por ejemplo le damos un 80 estamos bueno un 50 ¿sí? y lo que te decía justamente la opción de acá el tipo de soporte lo vamos a ver acá si nosotros lo podemos normal a través de la forma gráfica ven está el pie de la pieza la base y empieza a hacer el soporte o sea que va a tocar termina hacer la parte empieza a hacer el soporte sobre la pieza ahora si yo le pongo la opción la otra opción ven no va a tocar la pieza ¿sí? pero ¿qué va a pasar? en esta parte no va a haber soporte ¿sí? entonces también eso es un detalle que hay que tener en cuenta ¿ven? lo mismo pasa acá no va a haber soporte porque seleccionamos esta opción pero la mejoramos de esta manera si configuramos bien la cantidad de 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 base de soporte que nosotros podemos hacer a partir de que termina la base se va a despegar muy muy fácilmente y después por último la parte de ángulos de relleno yo siempre lo podemos hacer a 45 a 90 grados o 0 grados ¿sí? eso es a ver te voy a mostrar acá un poco de soporte este está a 0 grados ¿sí? lo va a hacer cuadriculado ¿sí? no lo va a hacer a 45 ¿sí? ahí tiene que ver con eso este particularmente está a 45 es un soporte dice un comedero para perro y me quedo una canastita para para colocar los caramelos sin querer ¿sí? y acá está la opción que yo les decía que cuando empieza a imprimir que podemos hacer un poquito más de densidad ahí arriba ¿sí? la idea es que siempre que quede que haga que haga soportes obviamente que sean siempre fáciles de romper esto nos va nos va a ayudar mucho después a la hora de despegar las piezas va a evitar a veces cuando nosotros por ejemplo no le dejamos algunos bordes como decíamos distancia ¿ven? acá por ejemplo se soldó la pieza directamente ¿sí? al soporte es imposible solamente mirá se van a poder sacar los que están más alejados estos están sumamente soldados tengo también otro ejemplo acá fue prueba y error también exactamente lo mismo ¿sí? eso es cuando no dejamos distancia entre la pieza y el soporte y después tenemos el tipo de densidad que es lo que yo le decía bueno creo que esta fue justamente en uno de los videos que subí por los que me contactaste Claudio que es cuando hice esta pieza ¿sí? entonces tiene que ser bien fácil de romper ¿sí? y eso tiene que ver con justamente con la configuración ¿ven? acá ahí lo ves un poquito mejor ¿sí? ¿ven? esa hace el porcentaje de relleno y acá lo ves más chiquitito entonces justamente esas son las capas previas a imprimir aparte de la pieza ¿no? ahí más o menos van a ver la diferencia generalmente siempre le dijo cuatro más o menos cuatro capas cinco capas y se hace muy 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 fácil poder sacarlo después acá también tengo otros otros ejemplos también acá yo le erré en el porcentaje le puse muchísimo porcentaje ¿sí? si bien la pieza no quedó marcada quedó muy bien ¿sí? esa es la parte que apoyaba sobre la pieza pero tal vez me olvidé en verdad de configurarlo y quedó con mucho porcentaje cuando realmente no lo necesitaba yo acá también te trajo un ejemplo justamente porque esto lo que yo te estoy mostrando son soportes que ya utilicé la pieza imprimí un hotend que llevaba muchos muchos soportes ¿ves? para que veas más o menos la cómo es que queda y con la facilidad con la que sale ¿no? algo importante Claudio que quiero destacar es utilicemos siempre herramientas que nos pueden ayudar una pinza recta una pinza de punta y un alicate y también importante Claudio es que utilicemos guantes ¿por qué? porque se hacen realmente muy filosos el soporte y los dedos te quedan bastante resentidos muchas veces cuando los tenemos que sacar al principio siempre va a costar un poquito pero con una una pinza ¿ves? ya podemos ir sacándolo y mirá mirá cómo te queda la pieza arriba ¿ves? no queda marcada pero para nada ¿sí? entonces podemos ayudarnos con algunas pinzas alicates o lo que nosotros tengamos ¿ves? y ahí ya vas viendo en la parte de arriba que prácticamente no tiene marcas ¿sí? al principio obviamente bueno va a costar nos ayudamos un poquito y ahí va a quedar después con un bisturí esa parte que vemos ahí tranquilamente la podemos retirar sin ningún problema te aseguro realmente que no quedan marcas ni nada y ahí podemos ir retirando todo el soporte sin ningún problema podemos ayudar con alicates o con lo que tengamos en casa a veces bueno con un destornillador también ayuda mucho para hacer palanca con mucho cuidado cosa de no marcar la pieza y ahí podemos ir retirándolo sin ningún problema y ahí va quedando ¿ves? después queda retirar obviamente todo eso hice capas abajo capas arriba cosa que sea fácil fácil de despegar y ahí va quedando la pieza básicamente esos son los tips que comparto con todos muchos de los chicos tal vez cuando comparto algún videito o algo con respecto a los foros muchos me preguntan me consultan me consultan no tengo ningún problema en pasar y compartir la configuración porque creo en una comunidad justamente totalmente colaborativa y que entre todos nos podemos ayudar así como yo cuando empecé básicamente recibí muchísima ayuda un montón de gente un montón de personas que realmente tenían mucho conocimiento mucha experiencia y lo compartían sin guardarse absolutamente nada tengo exactamente el mismo sentimiento de poder hacer y poder devolver lo poquito que sé lo poquito que he aprendido durante estos años y obviamente que fue siempre prueba y error conocer la máquina es fundamental estos son los tips básicos que yo les comparto y lo que he experimentado pero agarren una pieza colóquenla bájenla impriman una parte y vayan probando cómo se comporta el soporte respecto a la pieza y vayan probando configuraciones y anoten vayan anotando ahí en mi en el slicer tengo no sé como 10-15 perfiles hasta que llegué para mí el óptimo que puse soportes buenos excelente y es el que generalmente utilizo y voy ajustando pero hagan pruebas les va a llevar tiempo les va a llevar material muchas veces pero una vez que le agarran la mano realmente van a van a ahorrar muchísimo tiempo de post procesado básicamente yo soy medio enemigo porque también no sé mucho de post procesado entonces me esforzo mucho para sacar una pieza definitiva y de muy buena calidad claro porque si no se te va mucho la verdad que el tiempo después lijarlo pasar el dremel enmasillar pintar se lleva muchísimo muchísimo tiempo que que si vos estás trabajando o vendiendo las piezas se traduce a la pieza y el costo obviamente que aumenta muchísimo ¿cómo nos podemos dar cuenta si una pieza necesita o porque a veces podemos llegar a dudar si necesita realmente soportes ¿cuál sería el criterio? bueno todo tiene que ver obviamente como te decía con el ángulo de inclinación que nosotros le da generalmente como te decía es el 45% generalmente lo que yo utilizo es como el estándar ahora ¿cómo te das cuenta? a veces cuando nosotros colocamos soportes automáticos generalmente en una pieza tal vez en un personaje va a haber partes que no que no no necesitan claro pero ojo porque a veces si lo necesita cuando nosotros empezamos a hacer empezamos a deslicear la pieza nos damos cuenta que no lo colocó a ver ¿es inteligente? de alguna manera sí porque obviamente coloca los soportes donde va pero hay algunas partes que no lo coloca y vos sabés que va entonces lo que vos podés también hacer es colocarlo de forma manual si vos tenés la duda si va o no va yo te digo si ya más o menos le agarraste la mano respecto a la configuración colocarle aunque sea dos barritas de soporte y colocárselo y de esa manera vas a evitar que tal vez en alguna parte en algún codo o en alguna parte que sea vital se vea feo pero la verdad es que yo voy a veces colocando los soportes manuales y vos desliceando y viviendo capa por capa como lo vas haciendo y realmente voy viendo justamente si vos sabés que es una pieza que va a ser a 90 va así o sí y después vas jugando con eso a veces por ejemplo en los arcos muchas veces a veces pensamos que va en todo el arco el soporte sin embargo no por lo menos hasta el 60% que se imprima la pieza antes que empieza a cerrar generalmente colocás solamente arriba que yo dos o tres barritas generalmente el slicer a veces te lo toma como quien lo necesita completo sin embargo no vos los podés también ir retirando que eso también es algo importante así como vos colocás los soportes manuales podés también retirarlos ir borrando donde vos sabés que no va o que no necesita pero básicamente es eso ese es el criterio que utilizo ¿y conviene siempre tener activada la opción de soporte por las dudas que no nos hayamos dado cuenta? y a veces pasa sí de última que el slicer determine que no hace falta y no lo ponga exacto exacto sí siempre me ha pasado a veces estamos pensando en la altura de la capa cuánto de perímetro cuánto de relleno estamos pensando un montón de cosas y sin embargo nos olvidamos muchas veces de eso dejamos la impresión la alargamos y cuando vamos tenemos ahí una virulana porque empezó a imprimir en el aire y bueno todo eso es lo que conlleva pero sí generalmente lo que hacemos o por lo menos yo en lo particular siempre dejo la opción activa de generar soportes y después voy viendo porque al dejarla activa siempre me va a generar un soporte si lo necesita y después me acuerdo y digo ah bueno ahora me fijo en los soportes entonces ahí vas ajustando vos el soporte es muy intuitivo sí es muy intuitivo y te ayuda muchísimo que lo haga de forma automática pero eso no significa que el programa te va a reconocer 100% todas las partes que necesita soporte como te digo a veces en algún muñeco o algún personaje a veces no hace soporte en algunas partes y a veces uno se confía que no lo necesita sin embargo sí sí lo estás necesitando bien bueno Gabriel muchísimas gracias por toda esta explicación creo que el tema soporte siempre es un tema sobre todo para los que están empezando y ojalá fuera algo tan sencillo porque tiene sus vueltas bien también tiene sus vueltas sobre todo para el tema de despegar el soporte porque es ahí donde uno dice arruiné la pieza por culpa del soporte tal cual tal cual es donde tenemos que estar atentos bueno muchísimas gracias no a vos gracias por todo y bueno por tu tiempo también este programa llegó a su fin recuerden que todas las semanas los viernes a las 4 de la tarde pueden ver Dominio 3D y ahora enseguida en unos minutos estamos empezando con la emisión habitual de Dominio Digital ese programa de tecnología que venimos haciendo desde el siglo pasado así que nos reencontramos en un ratito o la semana que viene chau chau